Yo no sé si la mochila es más pesada, acá Cecilio ya tiene su segunda o tercera etapa en el club él te puede decir bien que en Cerro la presión es todos los días Cerro tiene que salir a ganar, a competir en todos los torneos, en todos los partidos en que se juega yo creo que hemos hecho una segunda rueda casi perfecta más allá de un partido, de una pequeña derrota que tuvimos al final pero si miramos la segunda rueda como tal, lo que hizo el plantel y el cuerpo técnico es más que admirable así que eso nos da esperanza para encarar tanto la sudamericana que tenemos el primer partido contra Paranaense acá en la olla dentro de 13 días como dijo antes tu colega vamos a entrar a hacer valer nuestra localía a tratar de imprimir el fútbol que nos tiene acostumbrados de este gran plantel y tratar de llevar una victoria a Curitiba y por supuesto que el clausura es una prioridad para el club campeonar en el clausura no permitiría acceder directamente a la Copa Libertadores el año que viene que es siempre un objetivo del club así que este clausura vamos a encarar los dos torneos con con la mayor responsabilidad y ganas y espíritu esperando llegar en ambos a buen puerto la sub-23 hoy tiene, estábamos juntamente contando casi seis jugadores de ese ruborteño Alancito, Ronaldo, Willer, Fabricio sigue siendo del club, hasta que juega en Cruzeiro sigue siendo del club Salcedo que metió el gol ayer y Dani Riva que sigue perteneciendo al club tenemos seis jugadores en la sub-23 la Olimpiada es muy importante para el país así que apoyamos con los seis jugadores y para nosotros Robert Piri es un jugador fundamental no en el medio campo solamente sino en toda la cancha hay que acordarse que hace cuando Robert llegó nos dio una mano enorme jugando de segundo central o sea la versatilidad que nos da Robert Piri es muy importante él está muy cómodo, muy a gusto en el club y nosotros tenemos un desafío muy importante que es la sudamericana entonces por eso Robert va a jugar con nosotros el comienzo del campeonato y la sudamericana para nosotros el plantel está prácticamente cerrado no te quiero decir 100% porque el libro de pases se cierra recién a finales de julio y puede aparecer una que otra sorpresa como se suele dar a final del libro de pases pero para nosotros el plantel está completo tenemos un excelente plantel estamos muy confiados en los jugadores que tenemos en el cuerpo técnico, en todo lo que da el club y con esto creemos que podemos competir tanto en la sudamericana como en el clausura lo del lateral izquierdo no solamente le tenemos a Miguel tenemos dos chicos de la formativa pidiendo pista León por ejemplo que ya está practicando acá con el plantel hace unos meses y como dije anteriormente siempre estamos pendientes de de a ver si alguna incorporación hacemos hacia el final del libro de pases pero hoy no tenemos prioridad por ningún puesto creemos que es un plantel completo y Miguel hizo una adaptación en el club los últimos seis meses los partidos que le tocó entrar a nuestro criterio lo hizo muy bien es un jugador que ya tiene su rodaje entonces si es que no aparece algo sería... nos quedaríamos como estamos ya hubo sondeos o alguna oferta presentada y hablo de dos jugadores de Ronaldo de Jesús y de Will de Viera quienes venían teniendo o manejando algunas posibilidades de ser transferidos para nosotros Ronaldo es prácticamente el tercer central verdad estamos... generalmente venían jugando Javi y Edu Brock y Ronaldo alternando con ellos así que Ronaldo es una pieza fundamental también por suerte le hemos recuperado en la sala central a Rodrigo verdad que en su partido debut en Cerro Porteño sufrió una lesión muy fuerte verdad que todos nos acordamos contra el tradicional rival así que contento con la recuperación muy buena de Rodrigo y también le estamos recuperando a Lucas que también sufrió una pequeña lesión allá en diciembre del año pasado así que hoy Ronaldo es una pieza fundamental obviamente va a estar en una vidriera muy grande pero tanto él como Wilder Wilder también hizo un muy buen semestre esperamos contar con él y creemos que... o sea, estamos confiados que ellos van a seguir siendo jugadores de Cerro Porteño por un tiempo picado por un tiempo